¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va con Mario Alberto? ¿Qué empezó y Fernando Palomo? Bueno, Fernando, hemos esperado mucho para ver el comienzo de este partido. Y en nuestro partido de hoy, Deportivo Pasto, se enfrenta al Junior de Barranquilla. Marito, te voy a preguntar el peor penal que pateaste en tu carrera. Sí, cómo no va a acordar, a final de la recupa. ¡Wow! ¡Qué desastre! Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Presten atención a sus pantallas, porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Ray Banegas. ¡Anda y ve! ¡La pelota te está esperando! ¡Anda y ve! ¡Marlon Piedraíta! ¡Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos! ¡Vuelve y toca rápido! ¡Saque de banda! ¡Lo harán largo! ¡Se arma un barullo en el área! ¡Se viene bien pegadito la raya! ¡Ha pegado la pelota en un defensor! ¡Será córner! ¡Tiro de esquina justo al corazón del área! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. ¡Hernández! El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Fácil recuperación del balón. Gutiérrez. ¡Teo Gutiérrez! Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Atento con este lateral que puede generar peligro. Gutiérrez. ¡Busca uno en quién apoyarse! ¡Leonardo Pico! ¡Ahí está, alejando el peligro! ¡Teo Gutiérrez! A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Leonardo Pico. Hernández. ¡Teo Gutiérrez! Gutiérrez. ¡Desde ahí la quiere meter! Y llegó a la pelota y le costó mucho. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Corta bien esa pelota. Está reclamando compañía. Ese es buen cintro. Un gran cintro que termina desperdiciado. Juan Sebastián Villota. Se asoman y la ve clara. Hay falta, pero el árbitro dice adelante. Continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Es un genio pasando la pelota. El árbitro que levanta el cartel. Se va a jugar. No hay duda alguna. Hay falte. Hay tiro libre. Leonardo Pico. Teo Gutiérrez. Teo Gutiérrez. Gutiérrez. Se viene el saque de manos. Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. Cero a cero. ¿Qué te ha parecido hasta ahora, Mario? Muy aburrido el primer tiempo. Y estos equipos tienen que dar más en el segundo. Leonardo Pico. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Marlon Piedraíta. Y la pelota aquí le queda. Le están achicando los espacios. No puede salir. Le ha dejado la pelota justita el rival. Balón que se va lejos. Perdido. No pasa nada. Se mete muy bien en la línea. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Ahí es donde se puede jugar. Ahí la puede jugar. Leonardo Pico. Y le pega con un tubo. Gol. Con este gol. Abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Y ahí lo vemos, Marito. El esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Y es que seguimos con el partido. Uno a cero. Ayala. Hay algo que ha notado el técnico visitante, Marito. Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo. Y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico. Porque tiene ganas técnicas. Ojo que se vienen cambios en los dos equipos. Pérez. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Leonardo Pico. Gran oportunidad para el centro. Llega cortando bien y recupera. Hay espacio suficiente para avanzar. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Ojo que tiene ganas. Juan Sebastián Villota. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Ahí está. El referí que da la tiro libre. Está todo listo. Se va a hacer el cambio. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Busca un carril por afuera. Es ensordecer el griterío que baja desde la tribuna. Para que su equipo pueda conseguir el empate. Si hay puntos individuales para rescatar, seguramente este será uno de ellos. Ahora lo reemplazan. Pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo. Gutiérrez. Marlon Piedra La ayuda que le está dando el público en el empate en el partido. Y si se va afuera. Sánchez. Fernández. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Mati Fernández. Ha mandado la pelota lejos de su área. Así llegamos al final del partido. Son difíciles de digerir, Mario. Todas las derrotas cuestan. Pero cuando se pierde así por tan poco al final habrá lecciones de las cuales edificar para ver el día de mañana con mayor orgullo. Hay que tener en cuenta que este equipo no merecía perder el partido, pero una equivocación se paga muy caro. A veces uno pierde y se va con vergüenza a la cancha. Esto creo que... ¡Gracias! ¡Gracias!